Gobierno presenta en octubre reforma al Congreso para elegibilidad política de las FARC. Una cosa es quienes han cometido delitos altos es que en mi opinión no deben estar. MS Noticias con los bogotanos. Preocupación entre los comerciantes de San Victorino por la llegada de productos chinos. Es increíble la cantidad de nuevos comerciantes chinos bienvenidos si hacen las cosas bien hechas, si pagan el arancel, si importan como deben importar. Con las usuarias de Transmilenio, una senadora trabaja para mejorar sus condiciones de movilidad. Lo roban a uno, a mí ya me han robado dos veces, me expulcan el bolso. Padres y madres cabeza de familia podrían tener mejores horarios laborales. Un proyecto de ley busca que pasen más tiempo con sus hijos. Debe de emplearse el tiempo es para invertírselo a los niños. Red unido será ley de la república, superar la pobreza extrema para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Esa lucha contra la pobreza tendrá que ser una prioridad. ¿Matrimonio para menores de edad? ¿Está de acuerdo con que la ley prohíba a menores de edad casarse? La gente dice en MS Noticias. Pasa esa edad 20 años y uno no sabe ni siquiera qué quiere en la vida, entonces pienso que sí debería ser justo eso. Bienvenidos a una nueva emisión de MS Noticias. Aprobado el último debate en el Congreso, el acto legislativo para la paz. Este otorga facultades especiales al gobierno para aprobar los acuerdos de La Habana. Pasa a conciliación en Senado y Cámara. En octubre también el gobierno presentará al legislativo la reforma para permitir la elegibilidad política de los futuros desmovilizados de las FARC. Permitir la participación política de antiguos guerrilleros no es nuevo en Colombia, así lo dijo el senador Horacio Serpa, quien desde ya anunció su respaldo. Como cuando en la Asamblea Nacional Constituyente participaron los recién desmovilizados del EPL, del Quintín Lame y del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, otros sectores dicen que no ven conveniente darles elegibilidad, sobre todo a quienes hayan cometido delitos atroces. Una cosa es quienes han cometido delitos atroces que en mi opinión no deben estar y otra cosa es quienes, sin haber tenido conductas que sean sancionables de manera grave, puedan participar. El pueblo colombiano espera que ellos entreguen las armas, se desmovilicen y solamente en ese momento se darían las condiciones. Un colombiano que, por ejemplo, cometió el delito de inasistencia alimentaria queda para toda la vida excluido de poder hacer política. Ese que se robó una bicicleta o un celular, pero esos que cometieron los peores crímenes de Colombia ahora van a poder entrar a la política, es un error. De otro lado, el senador Iván Cepeda hizo un llamado al gobierno y al ELN para que reanuden el proceso de paz tras el episodio del secuestro a tres periodistas en el Catatumbo. Que sin el ELN la construcción de la paz va a ser muy difícil y yo diría que cualquier esfuerzo que se haga en esa dirección es fundamental. La reforma sería presentada por el gobierno en octubre para que sea debatida por el Congreso. NS Noticias con los bogotanos. Los comerciantes del tradicional sector de San Victorino denuncian que se ven afectados por la invasión de productos chinos. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, les aseguró que el legislativo trabaja para dar tranquilidad a la industria nacional. Los vendedores colombianos están inquietos. Aseguran que los comerciantes chinos están pagando grandes sumas de dinero para quedarse con sus locales. Y yo no tengo mil millones para darle a nadie por una prima. Entonces yo no sé de dónde sacan ellos en un año ganancias para toda esa plata por una prima. Piden al gobierno que investigue si es legal toda la mercancía china que hoy invade al centro de Bogotá. Nadie los investiga. Nadie llega a decirle permítame la procedencia de todo eso. Es increíble la cantidad de nuevos comerciantes chinos bienvenidos si hacen las cosas bien hechas, si pagan el arancel, si importan como deben importar. Pero cuando nos hacen contrabando técnico, cuando nos subfacturan, cuando enfrentan deslealmente la industria nacional y evidentemente hay que enfrentarlos. Doña Flor María lleva 19 años aquí en el madrugón. Todos los miércoles y viernes llega a las 4 de la mañana a ofrecer su producto de industria nacional, un pantalón licrado. Pero ella dice que hoy está preocupada. Un pantalón nos sale a nosotros para venderlo a 13 mil pesos, mientras que ellos venden a 8 mil, 7 mil y hasta 5 mil pesos. El senado Luis Fernando Velasco asegura que es una situación delicada a la que le está prestando toda la atención. Se trazó toda una estrategia para enfrentarlos con la Policía Fiscalía Odanera, con la DIAN y con la misma Cancillería y esas acciones están dando resultados. Según los comerciantes, son más de 35 mil empleos y 5 mil microempresarios que se están viendo afectados. La congestión diaria en el sistema de transporte masivo de Bogotá también preocupa al Congreso, sobre todo por lo que deben padecer las mujeres. La senadora Nora Tobar se puso en los zapatos de las usuarias. Acompañamos a la senadora Nora Tobar en su recorrido desde la calle 100 hasta el centro de la ciudad. Quise venir a mirar cómo es, qué es lo que están sintiendo o todo lo que sufren estas personas que utilizan el sistema de transporte. En medio de la multitud y uno que otro tropiezo, la senadora habló con las mujeres que a diario utilizan este transporte, quienes le contaron su experiencia. Nos tocan por aquí, nos tocan por aquí. Ok, muchas gracias. Nos tocan a agropecuarios. Para que no se resumen. Los bruscos, los empujan, los meten, los sacan. Ok. Los roban a uno, a mí ya me han robado dos meses, me expulcan el bolso. Con estos testimonios es evidente la serie de maltratos físicos y psicológicos y la indiferencia de la gente que observa estas conductas. Tengamos cultura, los hombres, que nos den la oportunidad, los que estén sentados, que le den la oportunidad a las mujeres que se sienten. Porque para nadie es un secreto de ver cómo son maltratadas las mujeres. Ojalá siga el vagón rosa, que muchos no lo utilizaron, o que el vagón se ha dividido, la mitad para mujeres y la mitad para hombres, para que no suceda esto. La senadora Tobar se comprometió a trabajar en la Comisión de la Equidad de la Mujer para fortalecer la ley que ya existe y hacer que se cumpla. Y la crisis social del municipio vecino de Soacha también toca a la capital. Hubo debate de control político en el Senado. Soacha, según sus autoridades, tiene un presupuesto anual de 300 mil millones de pesos, dineros que no le alcanzan para cubrir las necesidades de 1 millón 200 mil habitantes. Manejar este presupuesto para más de un millón de habitantes va en detrimento de la calidad de vida de los mismos habitantes. La movilidad, el componente social y un desempleo que supera el 15% se traducen en problemas de inseguridad que un reducido pie de fuerza no logra garantizar. Es en serio, y no son 64, son 60 policías cuidando a más de un millón de habitantes. De verdad que antes no se ha disparado la inseguridad. Hoy Soacha está en cuidados intensivos. Salvar a este paciente requiere triplicar su presupuesto. La radiografía completa la hizo el concejal Wilson Rodríguez. En temas de movilidad, un Transmilenio que quedó en la mitad, temas de salud, un hospital que es de segundo y tercer nivel con 60 camas para más de un millón y medio de habitantes, el tema de educación, 14 megacolegios que hacen falta al municipio de Soacha. Es por eso que desde el Senado le lanzan un salvavidas. Para el 20 de julio estaremos presentando un proyecto de acto legislativo que crea el distrito especial, social y de posconflicto para Soacha. Todas estas medidas para salvar de la crisis a este municipio vecino a Bogotá. Padres y madres cabeza de familia trabajarían menos horas para dedicarle este tiempo a sus hijos. Este proyecto hace su curso en la Comisión Séptima del Senado. La familia es la base de la sociedad. Con este principio y para fortalecer los vínculos de padre e hijo, la Comisión Séptima del Senado adelanta un debate para promover la ley en la que los padres cabeza de hogar trabajen menos horas a la semana. Es disminuir de 48 a 40 horas la semana o 42 horas la semana, o sea, disminuir una hora diaria. De ser aprobada como ley, los trabajadores tendrán que certificar mediante notaría que son cabeza de hogar para acceder a este beneficio. Debe de emplearse el tiempo es para invertírselo a los niños, porque si vamos a reducir la jornada laboral, sencillamente para ocuparlos en otros espacios no tiene sentido. El Ministerio del Trabajo será el encargado de hacer cumplir esta norma. Y otra excelente noticia para los trabajadores. Una iniciativa busca que aquellos a quienes solo les falte tres años para pensionarse, se les garantice la estabilidad laboral. Con esto se pretende que la estabilidad sea reforzada para trabajadores del sector público y privado. A los trabajadores del sector privado y a los trabajadores que están en provisionalidad en el sector público, se les cobije con la medida que cuando les falte tres años para la pensión, no puedan ser despedidos. Las personas a mayor edad, más difícil de conseguir trabajo. Con la iniciativa, quienes estén a tres años de pensionarse, no podrán ser despedidos sin justa causa. Lo que buscamos es posiciones afirmativas de garantía en los temas laborales, de salud y de una estabilidad de las personas que puedan cumplir cuando ya le han servido a sus empresas, cuando le han servido al país, de disfrutar de la pensión. El proyecto ya pasó su tercer debate. ¿Sabía usted que en Colombia los menores de edad pueden contraer matrimonios solo con la autorización de sus padres? Pues bien, un proyecto de ley del Centro Democrático pretende cambiarlo. Los menores de edad en Colombia pueden casarse desde 1886. La propuesta del Centro Democrático es modificar el actual Código Civil. Hoy es válido que en Colombia las mujeres mayores de 12 y los hombres de 14 puedan contraer matrimonios con el permiso de sus padres. Para el senador uribista Jaime Amin, permitir que los menores se casen ocasiona enormes problemas sociales y genera de paso traumatismos en las familias. Ahí hay fenómenos como la deserción escolar, problemas de salud relacionados con enfermedades infectocontagiosas, problemas económicos derivados también de lo que significa mantener un hogar y todo eso no le puede hacer frente a un menor de edad en Colombia. Quienes tienen hijos menores de edad celebran esta iniciativa. Yo tengo hijos pequeños y me parece un exabrupto que le permitan a niños menores de edad cuyo cerebro apenas está en formación contra el matrimonio. Me parece que este proyecto está muy acertado. Según cifras de la superintendencia de notario y registro, la costa caribe y pacífica son las regiones colombianas con más altos índices de menores casados. Países como España, México y Panamá tienen prohibido a sus niños contraer matrimonio. Por eso le preguntamos a la gente si está de acuerdo o no con que exista una ley que prohíba a los menores de edad contraer matrimonio. La gente dice en NS Noticias. Es lo más conveniente porque igual uno siendo menor de edad no tiene conciencia aún de la responsabilidad y las cosas que conlleva a tener un matrimonio, tener un hogar estable. A tener una relación, a darle una estabilidad y la chantajear con plata o con lo que sea. Creo que así debería ser uno mayor de edad para poderse casar. Se necesita como tener el pensamiento desarrollado para tomar ese tipo de decisiones como tan grandes. Permitir que una persona se case tan joven implica que en unos años haga lo que hace la gente hoy es separarse, porque sí, por si no, por si las dudas. Matrimonio pues es una voluntad demasiado interna de la persona y no creo que el Estado deba meterse tan al fondo de eso. Muchas veces pasas a 20 años y uno no sabe ni siquiera qué quiere en la vida, entonces pienso que sí debería ser justo eso. El proyecto de ley Red Unido será política de Estado. La superación de la pobreza extrema del país es esencial para mejorar la calidad de vida de muchos colombianos. La iniciativa liderada por el senador Mauricio Liscano busca que la lucha contra la pobreza ya no solo sea una responsabilidad del gobierno nacional, sino de los diferentes alcaldes y gobernadores del país. Quien tendrán que presentar un plan a los consejos para luchar contra la pobreza, que independientemente del presidente que tengamos en Colombia hacia el futuro, esa lucha contra la pobreza tendrá que ser una prioridad. Además, las personas de bajos recursos tendrán prioridad en diferentes beneficios y ofertas laborales. De ahora en adelante, con la aprobación de esta ley, cualquier oferta institucional, conseguir un empleo, entrar al Sena, a una universidad pública, agua potable, saneamiento básico, vivienda, salud, educación, cualquier logro que se necesite para salir de la pobreza, primero tendrá que ser ofrecido a los más pobres. De esta manera, Red Unidos pretende contribuir al crecimiento y la equidad en Colombia. La posible importación de etanol prende las alarmas en el país, sería un riesgo para la industria azucarera, así se denunció en un debate en la Comisión Quinta del Senado. Un llamado al gobierno para que no admita las importaciones de etanol fue el que realizó el senador Jorge Enrique Robledo. Si se permite que se inunde Colombia de ese alcohol norteamericano, pues lo que va a haber es reemplazo de producción nacional por producción extranjera, de trabajo nacional por trabajo extranjero. En medio de un debate de la Comisión Quinta, se advirtió sobre el riesgo que esto representaría para el país, en especial para la industria azucarera. No solo al azúcar, al empleo, a los paneleros y al agro en general. No estamos en capacidad de competir por precios con etanol de Estados Unidos o de Brasil, que son unos monstruos en la producción de alcohol carburante y de biodiesel. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, aseguró que las importaciones aún no son un hecho y que es un decreto que está en discusión. Por fin, se pondrá en cintura a los centros estéticos y clínicas de garaje que practican sin problemas cirugías estéticas. El ejercicio de la cirugía plástica en el país será reglamentado. El proyecto de ley establece medidas para quienes quieren ejercer los procedimientos de las cirugías plásticas, como también reglamenta los diferentes insumos y medicamentos que son utilizados en las mismas. Cada cirujano está en la obligatoriedad de un consentimiento informado suficiente, donde el paciente conozca los riesgos, complejidades y características de la cirugía. Con esta iniciativa, quienes sean responsables de un procedimiento estético y regular serán acreedores de diferentes sanciones. Multas de hasta 5 mil salarios mínimos a toda clínica u hospital que adelanten y que permitan que personal no calificado adelante una cirugía estética y plástica. Por su parte, los profesionales que ejercen los procedimientos de cirugías plásticas aseguraron que este proyecto de ley es vital para terminar con las llamadas clínicas de garaje y reducir muertes por malos procedimientos estéticos. Pues yo creo que el país está en mora de llevar este debate adelante para que veamos menos casos desafortunados en el país y en otros países, porque de hecho no hay regulación en ningún otro país. Este proyecto de ley deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes antes del 20 de junio para pasar a sanción presidencial. Y habría incentivos laborales para las empresas que vinculen a trabajadores en condición de discapacidad a sus plantas de personal. La idea con esta iniciativa que ya inició el trámite en el Congreso es que las empresas tengan alivios tributarios si contratan a personas en condición de discapacidad. Es un tema que precisamente lo hemos venido discutiendo con el gobierno, tener ellos acceso a algunos descuentos en el impuesto a las rentas, yo creo que es una medida muy positiva. Con esto se busca que estas personas al ser contratadas se les mejore la calidad de vida. Se trata de eso de enviar, insisto, mensajes de conciencia, de darle una oportunidad, que sientan todos nuestros colombianos en condiciones de discapacidad que son muy importantes para nuestra sociedad. Se estima que en Colombia existen alrededor de 3 millones de personas en condición de discapacidad, de las cuales el 80% está en condiciones laborales. La Comisión de Derechos Humanos realizó con éxito en Medellín una audiencia pública sobre víctimas pertenecientes a iglesias cristianas y evangélicas. En el evento liderado por la presidenta de la comisión, la senadora Sofía Gaviria, se escucharon diferentes testimonios de quienes han sido víctimas del conflicto por su religión. La política pública, por supuesto, es el insumo del inicio de ese input que hay que darle al Estado permanentemente y por lo cual estamos realizando esta audiencia pública de abrir esos espacios que muchos sectores han tenido vedados para que efectivamente el Estado los asuma y los asuma en políticas públicas. Llamado al gobierno desde la Comisión Tercera del Senado, buscan que se agilicen las obras en la represa El Cerco sobre el río Ranchería en La Guajira. La represa tiene capacidad para 200 millones de metros cúbicos de agua que aún no pueden ser usados por los guajiros a pesar de la grave sequía. Me late, me late que esto pueda dilatarse como el proyecto de La Mojana que lleva más de 60, 65 años y todavía no hemos iniciado en firme el desarrollo integral de esa importante región. El de Ranchería ya lleva 60 años de haberse anunciado. El senador Manuel Guillermo Mora presentará un proyecto de incentivos para aliviar la situación en la frontera con Venezuela. Buscan que Cúcuta y su área metropolitana reactiven su economía, se genere industria y se supera la crisis generada en la región tras el cierre fronterizo decretado por el gobierno venezolano. Presentar un proyecto que permita disminuir los impuestos, disminuir todo lo que son las rentas, es decir, que sea atractivo para los inversionistas, que los servicios públicos los podamos tener económicos, que la gente piense en la ciudad con muy buenas vías. Debate de control político en el Senado para determinar qué medidas ha tomado el gobierno tras el escándalo mundial por la revelación de los papeles de Panamá. El senador Rodrigo Villalba es el invitado de Lina Durán en Para Contar. Senador Rodrigo Villalba, bienvenido al noticiero del Senado. Muchas gracias. Usted ha citado un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado de la República para hablar sobre los papeles de Panamá. ¿Cuál es la magnitud de esta situación? Me temo que como hay mucha gente metida de acá y de allá, de la oposición y cercanas al gobierno, gente importante, entonces nos vamos a hacer pasito todos para no divulgar la inmensidad de este flagelo. Es muy grave, gravísimo que nosotros tengamos aquí a la vuelta de la esquina un paraíso fiscal. Es una tentación grave para la evasión, para ocultar bienes de crímenes, corrupción administrativa. Eso tenemos que destaparlo. Y me temo que lo que acaba de pasar de un convenio entre Panamá y Colombia no sea el fluido que necesitamos. Necesitamos una cooperación de verdad para perseguir a los que evaden y a los que ocultan fortunas mal habidas. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? Las medidas que se deben tomar es que el convenio de cooperación debe ser ya, y si no, Colombia debe declarar a Panamá paraíso fiscal, que ahí sí lo pone contra la pared. ¿Se recuperarían muchos recursos y se evitaría una reforma? Pues mire, el exdirector de la DIAN, Ortega, ha dicho que allá hay más de 20 mil millones de pesos, que en otras jurisdicciones, es decir, en los paraísos fiscales del mundo, hay 100 mil millones de dólares de colombianos que deben tributar acá. Yo creo que si nosotros repatriamos parte de esas fortunas que están allá, que son bien habidas, pero que están evadiendo, podemos evitar la reforma tributaria que todo el mundo le tiene miedo. ¿Allá hay legales, los que evaden y los que definitivamente no? Hay tres grupos, plata bien habida, que han reportado acá y están en regla, plata bien habida, que están allá y no han reportado acá, están evadiendo, eso hay que traerla, y plata de actividades criminales, bien de narcotráfico, lavado activos o de funcionarios corruptos que están ocultando sus recursos allá. Pues senador, muchas gracias por acompañarnos. El 8 de junio tenemos este debate en la Comisión Tercera del Senado. Estaremos muy pendientes de ese debate, gracias. Muchísimas gracias. Recomendaciones antes de realizarse cirugías plásticas o estéticas, chequear su estado de salud, estar seguro de querer someterse al procedimiento, revisar los títulos del profesional que lo atenderá y confirmar que pertenece a una sociedad científica reconocida como la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, verificar que la clínica o consultorio tenga exhibidos al público los distintivos de habilitación en cada una de las especialidades que ofrezca. Esta es la Agenda Legislativa de la Semana. La Mesa Directiva del Senado condecoró con la Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz con placa de oro al senador y expresidente del Congreso José David Name por su labor parlamentaria en beneficio de los colombianos. Bueno, muy agradecido con la Mesa Directiva, con los senadores y senadoras por esta distinción. Creo que es un honor, el mayor honor que puede recibir un congresista, un senador de la República. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se reunió con el ministro de Asuntos Europeos y Exteriores de Luxemburgo con el fin de fortalecer los lazos entre los dos países. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, habló con NS Noticias sobre los últimos avances del Centro de Altos Estudios Legislativos. Nos visitaron tres connotadísimos constitucionalistas de tres países de Sudamérica. En el próximo semestre intensificaremos a tres horas semanales. El senador Alfredo Rangel realizó una visita al Congreso norteamericano, donde habló con diferentes parlamentarios sobre el narcotráfico y los acuerdos de paz que se adelantan en La Habana. Hay una gran preocupación entre los congresistas norteamericanos por el crecimiento inusitado de las hectáreas sembradas de coca en Colombia y por la multiplicación de la provisión de cocaína y la exportación hacia Estados Unidos. Desde el Museo Colonial en Bogotá, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan los senadores y las opiniones de nuestros seguidores a las redes sociales. A la pregunta, ¿cree usted que los jóvenes deben participar con voto simbólico en el plebiscito para la paz? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba a Niquincu, se invertirían demasiados recursos para un voto no válido e influenciado por adultos cercanos. No estoy de acuerdo. Arroba a Tauti Vargas, sí creo, los jóvenes deben hacer parte en el plebiscito para la paz. Arroba a Laura Cortés 16, antes de pensar si ellos deben participar, es necesaria una pedagogía sobre las negociaciones, es claro que las desconocen. Arroba a Gozadera Estéreo, es necesario que todos los colombianos nos sumemos al barco de la paz. Participe en el sondeo semanal, ¿cree usted que debe haber una ley que prohíba que los menores de edad se casen? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Es desde el Museo Colonial en el barrio La Candelaria, en el centro de Bogotá. Vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba a Charo Guerra, para superar hacinamiento, el gobierno nacional debe reducir delito, agilizar procesos judiciales y proveer al país de más y mejores cárceles. Arroba a Juan Diego G.J. Reunión con el ICCF Colombia, preocupados por nuestros parques naturales. Arroba a Senador Iván Name. Queremos determinar con bases científicas la realidad sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano y sus efectos en contra de la salud de las mujeres. Arroba a Horacio Serpa. Hay que hacer una gran lucha para que nos acabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba a Velasco Luis F., a cambio de taponar una vía, porque una audiencia pública transmitida en TV, con campesinos, afros e indígenas, con ministros, arroba a Senado. Hoy en La Gente que Construye País, la historia de Carlos Parra, un exitoso abogado invidente, quien lucha por los derechos de las personas que, como él, no pueden ver. Una persona analítica y pausada, con buen sentido del humor, ese es Carlos Parra. Para él ser invidente no es una dificultad en su cotidianidad, pues el éxito hace parte de su vida. Yo trabajé en las leyes del Sistema Nacional de Discapacidad y ahora último en la Ley Estatutaria de Discapacidad. Se define como un hombre feliz. Hoy se desempeña como director del INSI, Instituto Nacional para Ciegos, trabajando por la defensa de los derechos de su población. Hemos venido a esta institución, que la llevo en mis entrañas, la quiero mucho, a reinventarnos desde el Instituto Nacional para Ciegos, con la biblioteca digital, con una tienda robusta donde todos los ciegos encuentran todos los productos existentes para personas ciegas, donde creamos la emisora INSI, que es una emisora pensada para los ciegos y hecha por nosotros mismos. Puesto en un análisis profundo que hace Carlos Parra, la imprenta nacional de braille, que la tenemos aquí en la institución, donde hacemos desde calendarios INSI hasta tarjetones en braille para que los ciegos puedan participar de las elecciones, del sufragio. Es un colombiano que muestra que el esfuerzo y la disciplina son las herramientas para ser feliz. He sido un colombiano, un ciudadano y un académico, sirviéndole a los compañeros ciegos, sirviéndole a mi país. Una persona que...